En cumplimiento a la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz, el Ministerio de Gobierno presentó su rendición de cuentas en la pasada gestión, destacando fundamentalmente el registro de Naciones Unidas, Bolivia bajo los índices criminalísticos, así como también la inseguridad, gracias al trabajo tecnológico preventivo. A esto se suma el equipamiento, infraestructura y aumento del personal policial. En términos de reducción de estadística criminal, pues estamos entre los países de más bajo rango en cuanto a la estadística de criminalidad a nivel de la región. Chile, Ecuador, Argentina y Bolivia son los países con la menor estadística criminal a nivel de Sudamérica, Centroamérica y Latinoamérica. El tema de la inseguridad aparece como quinto problema en la percepción ciudadana en el estudio de Naciones Unidas, reitero. Esos son avances significativos. La desconcentración de los sistemas policiales contribuye en un dispositivo importante en la seguridad, manifestó. Ahora operamos con más de 50 estaciones policiales integrales a nivel nacional. Hace seis años atrás teníamos el sistema de los módulos policiales, eran pequeñas unidades en los barrios. Hoy día tenemos verdaderas estaciones policiales integrales. El contar con el Centro de Inteligencia Regional instalado en Santa Cruz para la región logró importantes resultados en la lucha contra el narcotráfico. Los 13 radares franceses, que son alta tecnología de punta, nos van a permitir tener el control total de nuestro espacio aéreo. Y eso nos va a poner en mejores condiciones, independientemente de que permanentemente estamos multiplicando los operativos y expandiendo la presencia de los dispositivos de la FELKEN a nivel nacional.